Impactante. Piqué ha arrestado tras acusaciones de Shakira. ¿Qué oculta la estrella del fútbol? Es una crack en lo que hace, o sea, algo que era impensable, imposible, ¿no? Hay que hacer todos los esfuerzos, todo lo que esté a nuestro alcance para alcanzar esa paz tan inhalada. No sabes el por qué, se empiezan a torcer las situaciones, empieza... Porque los abogados de Shakira han confirmado que la que ha puesto la denuncia finalmente ha sido ella. Tengo que pensar, ¿eh? Que no, mis hijos me gustan bien, ¿sabes? Ellos son como... Y con esto digo, basta, se acabó. O sea... Hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir. El que se quiera ir, tiene la puerta y se va. Que Ferran Vilaceca, el abogado de confianza y asesor de los Piqué, fue removido de su puesto por órdenes de Shakira. Hemos dicho cosas que no se podían decir. Y aunque alguno se haya quejado por ahí, ya no hay marcha atrás. Lo habéis querido así, vosotros lo habéis querido así, ¿eh? Nosotros no queríamos ir desde este palo. Pero para mí, que las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar. Tío, se acabó la flexibilidad, se acabó las advertencias. Shakira ha tomado medidas para reorganizar las empresas que han sido perjudicadas bajo la gestión de Piqué y su abogado. Según una investigación exclusiva presentada hace unas semanas por Chisme No Like, se informó que Ferran Vilaceca, el abogado de confianza y asesor de los Piqué, encargado de administrar varias empresas como Cosmos Andorra FC, La Kingsley, las empresas inmobiliarias y el negocio de la Supercopa, fue removido de su puesto por orden de Shakira. En su lugar, ahora se encuentra el prestigioso abogado Enrique Pecurgo Gálvez, quien actúa como representante de los negocios de la Barranquillera. Su responsabilidad es poner en orden las cuentas y liquidar las deudas de estas empresas. Si el abogado Enrique Pecurgo encuentra alguna irregularidad en la gestión anterior a cargo de Ferran Vilaceca, podría haber posibles consecuencias legales tanto para él como para cualquier otra persona responsable. Cabe recordar que las empresas administradas por Vilaceca siempre registraban pérdidas, a pesar de la inyección de capital proporcionada por la colombiana en el segundo semestre de 2021. Esto podría generar tensiones adicionales entre Shakira y Piqué, quienes actualmente están atravesando un fuerte conflicto. No obstante, cabe destacar que este conflicto no parece estar directamente relacionado con el hecho de que Shakira haya incluido a sus hijos Milan y Sacha en la canción y el video de Acróstico. Es importante señalar que, al tener la custodia, Shakira no tenía obligación de consultar a Piqué, ya que afirma tener pruebas de que esto ayudaría a elevar la autoestima de sus hijos. La difícil relación actual entre Shakira y Piqué ha llevado a que tomen decisiones individuales en cuanto a sus hijos, y que no tengan ningún tipo de comunicación entre ellos. Y es que si de por sí, que la situación ya estaba todo quebrada, terminó por romperse el día de que Shakira abandonó a España, pues sabemos que antes de irse de su casa, fue porque la corrieron de ella, le llamó a Piqué por WhatsApp y este la insultó, gritó y ofendió tanto que ella decidió bloquearlo. Como resultado, actualmente no se comunican, y cualquier asunto relacionado con sus hijos es tratado a través de su hermano Tonino, quien se los entregó a Piqué durante su primera visita a Miami. Pero si no fue el que los niños hayan aparecido en el video lo que le molestó al exfutbolista, entonces ¿qué fue? La escena de los patitos en Acróstico un gran pato empoderado viendo flotar a sus dos patitos mientras un tercero está por hundirse. Vale la pena recordar que mientras Shakira estaba siendo molestada por la prensa debido a la atención generada por la relación de Piqué con Clara Chía, él se mantenía encerrado en su piso de soltero, donde no llegaban periodistas, ni programas. Se afirma que Piqué es un nombre que los periodistas españoles temen, y se menciona su supuesta influencia en el cierre del programa Sálvame. También se hace referencia que es el espacio donde ahora por cierto se transmite el programa de la Kingsley, la noticia que ha puesto de cabeza a España y al mundo del espectáculo, es la detención de Gerard Piqué ex esposo de la cantante Shakira, y actual pareja de Clara Chía Martí, tras ser denunciado por supuesta rudeza doméstica en contra de la artista colombiana. Shakira ha presentado pruebas del acontecimiento, y ha afirmado que se mantuvo en silencio por mucho tiempo, para proteger a sus hijos y a su matrimonio. Según la declaración de la cantante, Piqué la trataba muy mal, durante episodios de celos incontrolables, aunque la noticia ha sido confirmada por la prensa española aún no se conocen mayores detalles del caso. En los tres años, pues fueron un camino de rosas brutal, y el último pues fue un poco más complicado, y lo he dicho siempre, pero... Piqué, permanecerá detenido hasta que se demuestre su inocencia, o se fije una fianza significativa, por su parte los padres del ex futbolista han salido en defensa de su hijo, y han alegado que Shakira solo quiere dañarlo debido a su nueva relación con Clara Chía. Mientras tanto los fanáticos de la cantante colombiana, han expresado su apoyo y alegría por la noticia. Pero en España existe una gran preocupación por la reputación del famoso futbolista, que es conocido a nivel mundial, este caso ha generado un amplio debate y opiniones divididas en la opinión pública. Pero bueno, seguro que en parte también por mi culpa, o sea, es lo que hay. Muchos se preguntan qué sucederá con la carrera de Piqué, y cómo afectará esta situación a la vida de sus hijos y a su relación con su novia. Además se espera que se realice una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones, y si existen pruebas suficientes para llevar a juicio al ex futbolista, mientras tanto el mundo del espectáculo y la farándula se mantiene atento a los acontecimientos, y al desenlace de este caso que ha generado gran revuelo en la sociedad. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las pruebas presentadas por Shakira, y cómo avanza el proceso legal en contra de Gerard Piqué. Asimismo será importante analizar el impacto que este escándalo tendrá en la carrera de la cantante y en la vida de sus hijos, que ahora se encuentran en medio de una situación difícil y mediática. En los próximos días se espera que se conozcan más detalles sobre el proceso legal, y las pruebas presentadas por Shakira, así como el desenlace de la situación para Gerard Piqué y su familia. El futuro de la relación entre la colombiana y Piqué es incierto, pero lo más importante en este momento es garantizar la seguridad y el bienestar de la cantante y sus hijos, y llevar a cabo un proceso legal justo y transparente, que permita esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de Piqué en las acusaciones de rudeza doméstica. La artista colombiana consulta con sus abogados e interpone de mal para recuperar su dinero invertido en España. Al parecer ella había invertido dinero en las empresas del padre de Gerard Piqué y en las de su ex. Sus abogados han intervenido para recuperar dicho dinero. Se está empezando a hablar en las redes sociales, y hay mucho miedo en el ambiente, lógicamente porque se sabe que la barranquillera podría estar teniendo serios inconvenientes, después de toda la información que está saliendo a la luz. Todo es debido a que los suegros que tenía la cantante solamente la querían por su dinero, por sus ingresos, y ahora cada vez se está viendo más evidente, hay muchos famosos y periodistas que se están haciendo eco en España sobre todo lo que está atravesando Shakira. Además teniendo en cuenta por todos los desplantes que ella ha tenido que vivir y soportar por parte de la familia de Gerard y de su ex. Entre otras cosas mucha atención a esta noticia porque los va a dejar perplejos, en la noticia se lee lo siguiente, María Espinosa informaba cómo los Piqué se estarían aprovechando del dinero y patrimonio de Shakira, hasta llevarla a tener inconveniente con Hacienda. Según el cerebro de todo esto, se llama Ferran Vilaseca, y sería el abogado del ex de colombiana, justicia para ella, los ladrones están en Barcelona. Vamos a tener en cuenta que esto hay que cogerlo con pinzas, eso es una información que está salida de Twitter, la periodista Adriana Tobal, realizó un increíble reportaje, donde ejecutó un análisis exhaustivo de las empresas de Gerard Piqué. Se habla de una agencia que estaba a nombre de Gerard Piqué, ojo con esto, porque esa empresa llevaba y siguen llevando los conciertos de la cantante, y a raíz de allí Golden Store sería la encargada de llevar a cabo todos los conciertos de la colombiana. Pero Golden Shore sigue siendo la empresa de Gerard Piqué y del abogado de la familia de los Piqué, es increíble escuchar esto, porque en este caso le podrían estar haciendo una mala jugada mayor a Shakira, que incluso los conciertos que haga a partir de ahora se quedarían con parte de su dinero. No obstante, Shakira quiere hacer un concierto multitudinario, quiere hacer un tour pero no lo va a poder hacer, precisamente y supuestamente por estos buitres, que lógicamente si al día de hoy ella hace un tour ellos se podrían quedar con todo. Aquí se está hablando de la maldita pura, y dura, que llega a las manos de Gerard Piqué, un buitre un mal padre, un mal marido, un mal todo y encima quería supuestamente engañar a Shakira utilizando sus contactos. Además, el abogado de Piqué puesto por él, y no por Shakira es el que lleva las empresas de la cantante, con el world tour o sea entonces todo el dinero que ella se ha ganado se lo lleva a otra persona, oh my god. Gracias a Tonino el hermano de Shakira, que ha llegado a Barcelona y haya puesto orden. Es que sin ti ella se quedaba en la ruina, o sea todo lo que estaba ganando se lo llevaba Gerard Piqué y un amiguete suyo. Gerard Piqué tenía este socio y este socio le dijo vámonos Andorra, vamos a comprar algo de Andorra, que compramos con el dinero de la colombiana y fue allí donde se compraron el club de fútbol Andorra, quiere decir que todo, todo el dinero de sus familias de Shakira. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.